En esta oportunidad estamos con el Padre Sebastián, él es el rector del seminario Santo Cura de Ars, de aquí de Posadas, que nos va a contar este domingo, es la fiesta patronal. Así es, tenemos como patrono al Santo Cura de Ars, el 4 de agosto es el día del Santo Cura, pero bueno, pasamos la celebración para el domingo, así la gente de las comunidades puede participar. A las 11 de la mañana vamos a celebrar la misa que va a presidir nuestro obispo, Juan Rubén Martínez, y como ya es tradicional, después de la misa, la idea es compartir el almuerzo con las comunidades, con las familias, están todos recontra invitados a participar. Bueno, y cuéntenos Padre, ¿qué cantidad de chicos están hoy en el seminario? Bueno, y ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se inicia un joven que quiere servir a Dios? ¿Qué es el seminario? Ya desde la iglesia, ¿no? Para la gente que no sabe, el seminario, porque a veces me preguntan, dice, ¿cuánto dura el seminario? Porque es una especie de curso, de taller. En realidad el seminario es una institución, es una casa de formación, donde se preparan los que van a ser curas, sacerdotes. La formación básica inicial dura ocho años, parece mucho, pero pasa volando. Después le preguntamos al seminarista a ver qué piensa. Cuatro años de filosofía y cuatro años de teología, es lo que estudia. Además, obviamente, de la parte intelectual, también la formación humana, la formación espiritual, comunitaria y pastoral. Los jóvenes que por ahí tienen la inquietud, que sienten el llamado a ser sacerdotes, se acercan generalmente a sus parroquias o vienen al seminario y durante un año tenemos algunos encuentros. Los fines de semana, una vez al mes, donde vamos charlando y discerniendo juntos. Bueno, llegado el caso que entren, entran en este proceso de estudio, de formación. ¿Y cuántos están en formación en este momento? Ahora actualmente son 24 seminaristas. La verdad que es un buen número, digo yo, comparando por ahí con otras diócesis. ¿Son todos misioneros? Son todos misioneros. ¿De las distintas diócesis o cada...? De Posadas y Obera. Posadas y Obera. Sí, sí. Pero es insuficiente, todos sabemos lo que ha crecido la provincia, Posadas misma es grandísima, se van creando nuevas comunidades y somos pocos los curas, entonces falta todavía más. Hay que rezar para... Por lo general, cuando hay ordenación, que bueno, una o dos por año, depende. Sí. Vemos la ceremonia en la catedral. ¿Quedan aquí, digamos, en la provincia o disponen de algún padrón general, digamos, donde haya la necesidad, se van? La formación que hacemos en el seminario es para nuestras diócesis, de Posadas y Obera, o sea que en general los curas que son ordenados, que egresan del seminario, se quedan a trabajar aquí. Obviamente tenemos algunos curas que también continúan estudiando después, yo estuve un par de años en Europa, ahora tenemos un sacerdote que está estudiando en España también, pero siempre es por un tiempo y vuelven a la diócesis, este es como el lugar, el núcleo. Y después, digamos, dentro de la iglesia católica, el sacerdote va también perfeccionando para después convertirse en obispo, o sea, digamos, ir en las distintas calafones que tiene la iglesia. Hay algo que se llama formación permanente, el seminario es la formación inicial, pero después de que uno se ordena de sacerdote, continúa con la formación, con la actualización, porque los tiempos van cambiando, los desafíos son nuevos, entonces también hay que prepararse y formarse constantemente para responder a la demanda y a los desafíos de cada época. Y bueno, lo que decía por ahí, nosotros en la iglesia no lo entendemos como escalafones, sino servicios, ¿no? Si el Papa le pide a uno... Diferentes funciones, digamos, dentro de la iglesia. Sí, exactamente. Y eso es, digamos, por designación, digamos, o bueno, de acuerdo al trabajo, la experiencia, la formación de la persona también, o es todo junto. Tiene que ver, obviamente, con todo junto, ¿no? La idoneidad del candidato, después hay una propuesta que hacen las dioses, y se anuncia, el que elige siempre a los obispos es el Papa, él es el que un poco le presenta. Tenemos la ventaja de que Francisco conoce al clero de la Argentina, entonces por ahí de otro país le tienen que contar quiénes son los candidatos, pero de acá a Argentina él conoce perfectamente, ¿no? Entonces... Sobre todo. Bueno, estamos también con Leandro, bienvenido, un seminarista. Quería que compartas tu experiencia como seminarista, y bueno, desde hace cuánto te estás formando. Bien, yo estoy en el sexto año de la formación, así como dijo el padre, nuestra formación intelectual se divide en dos etapas, la filosofía que estudiamos en el Montoya, hacemos el profesorado, y luego viene la teología que estudiamos en el seminario con docentes de aquí, de la ciudad, o también de algunas provincias de la Argentina. Yo estoy en el segundo año de la teología, o el sexto año de la formación. ¿De dónde sos? Soy de Gobernador Roca. Gobernador Roca. Y bueno, ¿cómo, digamos, es quizá para los chicos hoy, con tanta tecnología, ¿cuántos años tenés? Te veo muy joven. 27 años. 27. Bueno, ¿y cómo fue la decisión? ¿Cuándo sentiste el llamado? O bueno, ¿te interesó formarte y, bueno, servir a Dios, no? Mira, en mi caso, yo desde pequeño participé de la iglesia muy activamente, mis padres me inculcaron la fe, y de pequeño sentía como ese llamado a ser cura. Sin embargo, cuando terminé la secundaria, preferí estudiar la carrera de contador público, hice casi tres años en la UNAM. Pero había algo que no me cerraba, como que no me sentía pleno allí. Entonces, repensando, charlando con algunos curas, decidí probar para ver. El seminario no es, no significa, a ver, ingresar al seminario no significa que vos ingresás y te vas a recibir o vas a ordenarte sí o sí, sino que es un proceso de discernimiento. Y quizás en el medio uno descubre que no es su vocación. Así que yo probé. Y sigo. Aquí estamos. Entonces parece que sí. Parece que sí. Bueno, entonces, padre, reiteramos la invitación para este domingo. Este domingo... Está abierto también la puerta del seminario, por ahí para un joven que quiera ir a ver, participar. ¿Tiene también ese llamado? Bueno, puede que sí, puede que no. Sí. Nosotros no dudamos, el obispo lo dice siempre, no dudamos en que el Señor sigue llamando. El tema es que, claro, hay tantas voces que a veces cuesta descubrir por dónde va la cosa y todavía cuesta más decir que sí, tener el coraje y la valentía. Así que invitadísimos todos los jóvenes que por ahí sienten alguna inquietud, que se acerquen y hacemos el discernimiento. Y para la gente de todas las comunidades, el próximo domingo a las 11 de la mañana tenemos la misa presidida por el obispo en el patio del seminario. ¿Por Avenida Alem? Por Avenida Alem, 3157, para que se ubiquen más o menos frente al Colegio Santa Catalina. Perfecto. Vamos a estar esperándolos ahí y después de la misa compartir el almuerzo. Hay tarjetas a la venta, pero también si quieren llevar su comida, va a haber mesas, la idea es compartir un rato fraternal y con música también en comunidad. ¿Una fiesta? Sí, así será.